Consejera de Lactancia presenta tutorial manejo de pezones planos e invertidos con lidas de goma simples para continuar la lactancia. Se requiere un encendedor, una navaja, una jeringa de 10 mililitros o del tamaño adecuado para su pezón. El émbolo se succiona solamente una vez para separarlo de la jeringa y poder cortar la parte de la conexión. El pivote que está en contacto con la aguja se retira por lo menos unos mililitros o 0.5 mililitros. La parte de abajo se corta con cuidado para que se haga lo más recto posible. Una vez que se retiró la conexión de la jeringa con el émbolo, se puede usar también para hacer una succión para poder estimular el pezón. Antes de empezar, lo que se tiene que hacer es suavizar la parte que fue cortada para que es la que va a estar en contacto con el pezón. Tiene que estar un poco suave, se puede hacer con el encendedor o también con una lija. No va a sentir incomodidad cuando esté pegada a la piel. Posteriormente con la liga se coloca en la parte que fue retirada en la orilla y se le da dos vueltas o tres vueltas dependiendo del tamaño de su pezón. Que sienta que quede perfectamente bien agarrado y apretado de manera que el bebé al momento de succionar no retire la liga. Si siente que está un poco apretado, pues se puede hacer los dobles únicamente. Y hay que colocarlo en lo más cercano a la orilla posible para que sea más fácil dejar la liga en el pezón. De esta manera se va a hacer cuando esté directo al pezón, se coloca y se empieza a succionar y posteriormente se baja. Los pezones planos o invertidos tienen la forma de pareja o hacia adentro. Las madres tienen dificultades para poder dar pecho. Para esto se lleva a cabo esta técnica. Para que sea más fácil para el bebé succionar cuando es recién nacido, se hace esta técnica. Entonces la jeringa, este dispositivo que se realizó, se coloca en el pezón directamente y se succiona un poco el émbolo, se jala. Al momento de jalar, su pezón va a poder salir un poco más. Y en cuanto sale un poco, se baja la liga que se colocó. Y de esta manera puede sacar su pezón y dejarlo fuera para que alimente a su bebé más fácilmente. ¡Gracias! ¡Gracias!